Las agresiones que recibe Venezuela, esas sí constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Los miembros del Consejo de Seguridad y en particular los miembros permanentes tienen la responsabilidad de evitar la instrumentalización política e ideológica de este órgano y por lo tanto consideramos un despropósito que se pretenda atraer nuestra atención a la situación interna de un Estado miembro de Naciones Unidas. Al contrario, hacemos un llamado a los miembros de ese Consejo a alentar el respeto por el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, principios que fueron la base para la creación de nuestra organización, entre los cuales se encuentran precisamente la no injerencia en asuntos internos de los Estados y respeto a su soberanía. Las políticas injerencistas con las que el Gobierno de los Estados Unidos maneja esta situación, lejos de ayudar, sólo contribuyan a empeorarla. La convocatoria está a una sesión de lente dedicado a preservar la paz y seguridad internacionales, sólo debilita los esfuerzos que el multilateralismo y en especial el Consejo de Seguridad debe desarrollar. desgasta las dinámicas de la diplomacia preventiva, aleja más la posibilidad de diálogo entre las partes y viola los principios de igualdad de los Estados, así como el reconocimiento de la voluntad y la soberanía popular. Se ha hablado en reiteradas oportunidades, señor Presidente, sobre la situación humanitaria que atraviesan muchos ciudadanos venezolanos, pero me permito señalar dos puntos sobre este asunto. El primero, que tiene que ver con la ilegalidad de las sanciones unilaterales, del marco del derecho internacional. Las sanciones que cualquier Estado imponga sobre otro, más allá de las resoluciones de este Consejo, son ilegales. Por otro lado, quienes imponen esas sanciones unilaterales, quienes imponen sanciones económicas y financieras, ahora pretenden darnos la receta para resolver la situación humanitaria. Y permítame leer lo que dice un informe del Congressional Research Service de los Estados Unidos sobre la situación de las sanciones, y lo voy a hacer en inglés. Los analistas tienen su preocupación por que las sanciones pudiesen agravar la grave situación humanitaria de Venezuela, que se ha visto marcada por carestía de alimentos y medicamentos, aumento de la pobreza y migración masiva. Muchos de los grupos de la sociedad civil venezolana se oponen a sanciones que podrían imperar las condiciones humanitarias. Vamos a hablar de la situación humanitaria, hablemos de quiénes son los responsables, quiénes están detrás de esas sanciones unilaterales, ilegales. Lamentablemente vemos que el interés verdadero de quien solicitó esta sesión no es la defensa de la democracia o los derechos humanos. El verdadero interés es promover situaciones de inestabilidad para usarlas a favor de sus políticas de cambio de régimen y de control de los recursos naturales. Son tres los intereses. Uno, por supuesto, el petróleo, del que no se habla mucho en esta sesión. Segundo, es el control geopolítico. Y tercero, el escarmiento a aquellos países, a aquellos estados que no se alinean a las políticas de los Estados Unidos. Me pregunto, ¿qué país está mejor después de la intervención de Estados Unidos? ¿Acaso no hemos discutido en este Consejo de Seguridad, en reiteradas oportunidades, las gravísimas consecuencias de lo que se vive ahora en Irak? ¿O en Siria? ¿O en Libia? Reitero la proclámara de la CELAC. Esta es una región de paz. El interés verdadero es amedrentar a los gobiernos democráticamente electos que han expresado de forma manifiesta su rechazo a esas políticas, por considerarlas una amenaza a la soberanía y libre determinación de sus pueblos. Finalmente, señor presidente, hacemos un llamado a los miembros de este Consejo, que tienen una alta responsabilidad en el marco de la Carta a las Naciones Unidas, a guiarse por esa carta, sus principios, y en el marco dispuesto por los mismos para evitar escenarios de incertidumbre y confrontación, y al contrario, se convoque a espacios de diálogo y mediación pacífica que permitan alcanzar soluciones duraderas. Podremos tener diferencias ideológicas, eso es natural. Podremos tener diferencias políticas, pero lo que no tiene que haber diferencias es en la interpretación del derecho internacional. Y así como las sanciones unilaterales son ilegales, las amenazas son ilegales. Las amenazas de uso de la fuerza son ilegales. La injerencia de los asuntos internos son ilegales. Si es que retiramos esas variables de la ecuación con seguridad, encontraremos una solución satisfactoria a la situación de Venezuela en el marco de lo propuesto por estados como México y Uruguay, pero no con la violación sistemática y generalizada de las normas del derecho internacional. Muchas gracias.